¡Hola amigos de youtube! Aquí una vez más con ustedes. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta fácil y sencilla. Hoy les voy a enseñar a preparar sopas listos a mi estilo. Espero que les guste y estos son los ingredientes. Vamos a utilizar pollo. Yo voy a utilizar pechuga de pollo de bolsa. Pero como veo muy poquita, como que no me va a quedar más remedio de sacar pollo fresco, porque vamos a comer varias personas. Ustedes pueden usar la alita de pollo, pueden usar pechuga, cadera, usen la que ustedes quieran, la de su preferencia. No necesariamente van a usar esta porque la estoy usando yo. Recuerden que cuando esta receta ustedes la vean, la arreglan a su estilo y a su manera. También vamos a utilizar como de 3 a 4 cucharadas de sofrito. También vamos a utilizar el sazón más cubito. Este es sin color, este es de pollo. Este es opcional. Si no lo quieren usar, no lo usen. Yo lo voy a utilizar para darle un poquito más de sabor. Y el ingrediente estrella para esta receta es Lipton. Recuerden que vamos a hacer sopas Lipton a mi estilo, ¿ok? Aquí yo voy a utilizar dos sobres, pero tengo solo uno. Tengo que esperar a que me los traigan. Este, ustedes pueden usar el que viene de extra fideos. Este es de dieta, que tiene menos sodio. Y hay uno que es rojo, que es el original, que sabe bueno. Pero yo voy a utilizar dos sobrecitos de estos. Estos fideos, se los voy a decir desde ahora, estos fideos se los vamos a agregar a lo último de la receta. ¿Por qué? Estos fideos son bien tiernos, se ablandan extremadamente rápido. Imagínense que cuando vamos a agregar todos los ingredientes, esto se ablanda y lo otro se queda crudo. Y se va a hacer una mogolla, por decirlo así. Esto se ablanda muy rápido. Si lo quieren tierno, ardente, vamos a agregarle esto a lo último. Si ustedes quieren agregarlo todo junto, pues allá a su discreción. Yo solo les digo más o menos mi opinión. También vamos a utilizar cebolla en polvo y ajo en polvo. Esto es al gusto de ustedes. Yo solamente voy a usar un poquito porque el ajo es un poquito fuerte. Escuchen a mis padres riéndose. Este es al gusto de ustedes, ¿ok? Pueden utilizar papa y zanahoria. Pueden utilizar calabaza. Pueden hacer bolitas de plátano. Si ustedes se fijan, aquí en la cajita dicen los consejos. Mientras cocina, añándale papa, trocitos de carne, pollo, viandas, huevos, vegetales. Acompañen con arroz, tostones, pan o galletas. Por una vez yo le hice con bolitas de plátano y sabe rico. Ah, y también esto lo vamos a acompañar con guineo, que los voy a hervir, pero eso va a ser la parte para que no coja ese sabor. Este, también además del pollo pueden agregarle jamón de cocinar. Pueden agregarle salchichón, que sabe bien rico. Pueden agregarle su carne preferida, la que siempre hacen en sopa. Pueden agregarle cantitos de carne de res. Nunca lo he intentado, pero debe de saber bueno. Pero esto lo vamos a cortar en cuadritos. Esto yo lo voy a cortar en cuadritos, solo voy a usar la mitad. Si quieren usar más, pues usen más. Solo voy a utilizar dos, porque solamente tengo dos. Ya tengo que ir pronto a comprar. Y, comencemos. En una olla bastante grande, esta es bien grande, grandecita, vamos a agregar el pollo. Como este pollo, este es de bolsa, siempre tiende a botar este tipo de espumita, yo voy a dejar que lo bote completamente para eliminarlo. Gente, ya ha pasado como tres minutos, más o menos, y ustedes ven esta espuma, la vamos a retirar, la vamos a querer, porque esto, de verdad que se va a ver bien feo en la sopa. Y, ¿saben por qué la debo de eliminar? Porque esto va a comenzar a subir, ¿ven? Vamos a querer esto en nuestras sopas. Vamos a eliminar lo más que podamos. Gente, ya les saqué la espumita, les saqué lo más que pude. Ahora, ahora vamos a comenzar a agregarle los siguientes ingredientes. El sofrito, las papas y las zanahorias, las puse en agua a la papa, porque se pone negra. Recuerden que además de eso, no pueden agregar llambas. Pueden agregar llame, yaustillas, como ustedes quieran. Vamos a agregarle sazón más cubito. Si ustedes quieren agregarle sazón con color, pueden agregarle, pero yo no la voy a agregar. No me gusta, las listas con color nunca me han gustado. Pero si ustedes quieren, pueden agregarle, esto es el gusto de ustedes. Ahora vamos a agregarle el ajo y la cebolla en polvo. Pueden agregarlo fresco si quieren, pero como no lo tengo fresco, lo voy a agregar así. Aunque el sofrito es frescoso, que ya lo tienen. Pero este es menos de media cucharadita. Si ustedes son muy bien adictos al ajo, el sabor, lo pueden agregar mucha cantidad. Ahora le vamos a agregar el cubito de la sopa es listo. Ahora le vamos a agregar el cubito. Si ustedes se fijan, el cubito siempre viene adentro. Le vamos a agregar esto. Recuerden que le vamos a agregar a los últimos los fideos. Le vamos a agregar el cubito. No me voy a agregar los videos, porque miren, ¿ves? Esto es bien tierno. Y estoy esperando a que me traigan el otro. Vamos a dejar esto albir de 15 a 20 minutos. Saqué pollo fresco, le voy a quitar la grasa, le voy a quitar el cuero y todo. Porque esta cantidad de pollo para mí que es como que es muy poca. Para que todo esto ablande, la papa y eso. Y lo que hayan decidido echar. Y nada, nos vemos dentro de 15 a 20 minutos. Buena gente, ahora vamos a comenzar a agregar los dos sobres de Lipton. Y vamos a apagarlo completamente en el fuego de la estufa. Y lo vamos a dejar que se ablande con el mismo caliente de las sopas. Vamos a dejarlo como 5 minutos más o menos. Porque eso ablanda bien rápido, como les dije anteriormente. Bueno amigos, este es el resultado final. Miren que lindo quedó. Con todo eso, miren los fideos que están bien blanditos. Pero ese que está bien pendiente. Eso uno lo echa y no se debe de olvidar. Porque eso ablanda bien rápido. Aquí yo lo voy a acompañar con arroz. Y aquí yo le puse un guineo. Lo partí a la mitad. Y de verdad que realmente sabe bien rico. Yo decidí hervirlo aparte. Porque cuando esto hierve, pues como que el agua se pone negra. Y no quería las sopas negras. Y queda rico, rico, rico. De verdad que háganlo. Denle en el botoncito de abajo que dice suscribirse. Y denle like a mi página de recetas y postres. Hasta la próxima. Bye. Bye.